Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con los 5 mejores mid en el meta actual, ¿vale? Antes de seguir con la guía, como siempre os digo, lo típico, estas cosas que os comento, estos 5 campeones que os digo, son campeones que están muy rotos en el meta actual, en comparativa con otros mid, pero no por ello os estoy obligando a jugarlo, ¿vale? Yo solo os estoy dando mi opinión sobre estos campeones que están muy rotos en el meta actual y tienen mucho win rate, ¿vale? Digamos que como últimamente Riot Games está muy desbalanceado, porque hay campeones que están muy rotos en comparación con otros y tal, pues yo os digo los que están rotos y de los que podéis aprovecharos para ganar la ranking. Porque todo el mundo lo que quiere es ganar, coño. Y digamos que aumenta las probabilidades de ganar, ¿no? Porque si juegas con el más roto, a lo mejor lo haces igual que el otro, pero como tu personaje está más roto, pues termina ganando. ¿Por qué? Porque está roto. Ni más ni menos. Así que bueno, vamos a ir con el primer mid, que es ni más ni menos que Fidd, ¿vale? De los mid que yo siempre os he dicho, es de los más fáciles de usar, es súper simple, no es para nada un personaje complejo, además lo veréis en el vídeo que estáis viendo de fondo. No es nada complejo. Tiras una cuna y poco más. Es que es súper fácil. Además, digamos que es un campeón muy bueno para evadir. O sea, se le es muy fácil evadir habilidades para escaparse, saltar paredes, etc, etc. Es muy bueno tanto como para meterse a por alguien a full como para escapar, ¿vale? Digamos que es un mid muy fácil, con el que más o menos sí que a lo mejor en early game, si te toca un personaje contra un personaje que pokee, como yo que sé, una Syndra, por ejemplo. Pues sí que es verdad que a lo mejor lo pasas un poquito mal, porque a la hora de farmear, de dar ese last hit, te cuesta un poco más. Porque a lo mejor si te están pokeando de continuo, pues a lo mejor te cuesta un poco más el tema de last hitear. Lo bueno de Fid es que su W ya de por sí le maximiza el daño del last hit, por así decirlo, ¿vale? Digamos que ya de por sí su básico hace un poco más de daño de lo habitual. Pero encima, si tú activas la habilidad y matas al minion, digamos que te regeneras mana. Así que puedes llegar a last hitear con la propia W y te es mucho más fácil, porque como le quitas más al minion, a lo mejor lo last hiteas y no fallas ningún minion. Evidentemente te van a seguir pokeando, por eso mismo quizá en early game flojea un poco el campeón. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto suba el nivel 3, yo creo que más o menos se mantiene, ¿vale? Sobre todo el nivel 1 y 2 es cuando a lo mejor más jodido puedes llegar a estar. Ya cuando tienes el nivel 6, cuidadito con un Fid, porque como te pille con la ulti estás re mortísimo. Lo bueno que tiene Fid es que para entrar a por alguien es muy bueno y para escapar. Tiene el tema de la Q, que sí que es verdad que la puedes usar tanto de manera agresiva hacia un enemigo, como de manera defensiva o en plan para escaparte con un minion, por ejemplo, porque lo bueno, una habilidad es que la puedes tirar a cualquier enemigo, no hace falta que sea un campeón. Puede ser un minion enemigo, se lo tiras a minion enemigo y te escapa, ¿no? O digamos que así incluso puedes llegar a... ¿Cómo os diría? Es como el tema de la E, ¿vale? Para evadir alguna habilidad. Muchas veces yo uso la Q a lo mejor, no tengo la E, tengo la Q, y muchas veces a lo mejor para esquivar algún tipo de habilidad tiro la Q hacia un minion y me voy para el lado. Pero vamos, aún así se suele utilizar de manera agresiva, ¿no? Entras con el tema de la Q, luego el tema de la E para evadir y demás. Digamos que el tema de la E se hace con el tridente, ¿vale? Y durante ese intervalo de tiempo, que son dos segundos más o menos, lo puedes activar de nuevo otra vez para que caiga rápido el campeón. Pero digamos que durante dos segunditos pues no te hacen nada, ni te tocan ni hostias. Luego en sí la habilidad hace daño en área y hace bastante más daño del que creéis. Y que es lo bueno, que tiene de un combo revienta a cualquier personaje que no aguante mucho. Si pilla una EC, está muerto la EC. Luego tiene el tema de la ulti, ¿no? Que tiene muchísimo rango y si pilla a alguien, pues luego sale un pedazo de pesca de la hostia. Y lo que de verdad está, por lo que verdaderamente está roto este campeón, es por el tema del Roan, ¿vale? O sea, sí, en momentos en los que tú pones la línea, aprovechas y te vas a otras líneas. A tobo o a bot para ayudar a esas líneas, ¿vale? Por eso es tan bueno Fid, porque llega muy rápido, tiene mucha movilidad y le es muy fácil rankear. Digamos que es como que haces, eres mid, pero haces un poco el rol de jungla, ¿no? Sin hacerte los bichos, sino para rankear. Puedes ayudar al de tobo o al de bot de manera bastante fácil, ¿no? Por así decirlo. Así que sobre todo en los bajos, que la gente no se lo guardear, no avisa del SS, no avisa de, oye, mi enemigo se ha ido, cuidado, que a lo mejor os está yendo. La gente en los bajos no lo hace. Así que os aconsejo este campeón y porque es muy fácil de usar. Y bueno, ahora vamos a ir con otro campeón que sí que es verdad que hacía mucho y no enamoraba en mi canal y es Vladimir. Sí que es verdad que Vladimir es un poco más complicado, bueno, un poco, no, bastante más complicado. Tampoco es que sea un campeón aquí súper difícil, pero sí que es más complicado que Fid, porque las mecánicas de Fid son súper simples. Las de Vladimir, bueno, tienes que estar un poco atento al tema de la barra de abajo, ¿no? La del... cuando se pone en rojo y demás, por el tema del robo de vida. Tienes que estar atento a la E, ya sabes que a lo mejor la pueden llegar a parar. Tienes que estar atento con el tema del charquito, la regla, como la llamo yo. Tienes que saber cuándo tirarla. Digamos que es un personaje que tiene mucho sustain. En línea se mantiene bastante bien en early game. A lo mejor puede llegar a sufrir un poco, pero tampoco mucho, porque para empezar sus básicos son a distancia, no es como Fid, que es a melee. Lo bueno de Vladi es que es a distancia, ya solo por eso gana bastantes puntos. Luego incluso el robo de vida propio de Vladimir lo puedes utilizar para eso, para robar vida y para la gitear, o incluso para pokear. Aunque no se suele usar mucho para pokear, suele ser más, pues para... también depende del enemigo, evidentemente. Pero bueno, en early game suele jugar un poco más defensivo, suele jugar. Ya si eres bueno con Vladi, pues se sabe cómo jugar agresivo. Pero bueno, es un campeón que hasta que no tiene nivel 6, pues bueno, suele jugar un poco defensivo. Luego ya con el nivel 6 robas tanta vida que llega un momento en el que el puto campeón nunca more. Encima tiene una habilidad para evadir, al igual que la de Fid cuando se monte y tal en el tridente, pues digamos que se hace la regla y en ese momento no le puedes hacer nada de daño. Eso sí, sí que es verdad que el counter principal de Vladi es prender. Pensad que es un vampiro. Y roba vida. Así que todo lo que sea corta curaciones, cosas que le corten la curación, le jode. Morellón o Micón, para los APs por ejemplo, o para los ADs, ¿cómo se llamaba? El ítem este tío. Siempre se me olvida el puto nombre, tío. La espadita está amarilla, tío. No me sale el nombre, tío. Bueno, igual, le corta curaciones, ¿no? El prender también le corta curaciones, ¿no? Le mete heridas graves, que lo que hace es reducir la curación. Y como es un personaje que se cura de continuo, usa la ulti para curarse, usa las Qs para curarse y demás, pues se nota bastante. Así que bueno, si te toca contra ese, pues. Pero lo bueno que tiene el campeón es eso, ¿vale? Que en una team fight hace mucho, porque como su ulti es en área, sí que tarda en realizarse, pero bueno. Haciendo bien el combo, usas la ulti junto con la regla, ¿no? Por así decirlo. Y como ahí no te pueden pegar, digamos, que al desaparecer la regla te curas un montón, ¿no? Porque cuanto más enemigos haya golpeado con la ulti, pues más vida robas, ¿no? Y más daño haces, que coño, en general. Así que está bastante bien, el IN está muy bien. Sí que es verdad que no es como Fizz, que se mueve a Toby, a Boz, a como le guste. Pero es un campeón bastante roto. Y es muy interesante. Así que si queréis aprender a usar, la verdad es que está bastante bien. Luego vamos a hablar del tipo de campeón. Aquí sí que, para empezar voy a encender ventilador, porque hace un calor de la hostia. Lo siento, habéis ajustado un rollo de fondo, a ver si me estoy asando. El otro campeón es Kasadin, ¿vale? Sí que es verdad que es un campeón súper estúpido. Ya he hablado de él muchas veces en mi canal y sigue estando muy roto. Es de los mejores MIR, ¿vale? Ahora mismo. Porque es que es súper simple el campeón. Le pasa como Fizz, ¿vale? Tiene un kit de habilidades súper fáciles de usar. Y lo bueno que tiene Kasadin es la ulti. Sí que es verdad que Kasadin le pasa como a Fizz. De los primeros niveles sufre bastante. Sobre todo cuando le toca contra un AD. Como Talon, por ejemplo. Porque Kasadin ya de por sí tiene resistencia mágica adicional. Y encima la Q le da un escudo que le da resistencia mágica. Que te toca contra una P. Meh. No las pasa putas. Pero como te toque contra una D que esté pokeando y tal. Sí las pasa putas, la verdad. Las pasa bastante mal. Pero lo bueno de Kasadin es como Fizz, ¿vale? Él es muy bueno hacer run. O sea, si en cuanto tengas la ulti aprovechas y te vas a top, a mid o a ayudar a tu jungla. O a la jungla enemiga para a lo mejor, yo que sé, quitarle algún buffo junto con tu jungla o algo así. Que es lo bueno de Kasadin. Que tiene tanta movilidad que él es muy fácil a lo mejor ir a ayudar a un compañero. A lo mejor tu jungla tiene un altercado o tal. Pues en un momento llegas. Por encima con la ulti atravesas paredes. Y ya no es como Fizz que es un salto, sino que es que es una teletransportación. O sea, si justo te van a stunear, por ejemplo, y tiras la ulti, digamos que te stunean después de tirar la ulti. O sea, es como que te stunean, pero si ya has tirado la ulti, te teletransportas. Te quedas stuneo, pero en el sitio donde te has teletransportado. Digamos que es muy bueno para hacer diveos. Porque tú te metes bajo torre de un enemigo, matáis al enemigo y si estás tanqueando tú las hostias de la torre, rápidamente te puedes ir gracias a tu ulti. Digamos que sí que es verdad que el mana, cada ulti que hagas hace más daño, pero gasta más mana, gasta el doble. A lo mejor a la cuarta ulti gasta un huevazo de mana, pero por eso se le pilla una build concreta, ¿vale? Que tenéis guías en mi canal y gameplays con Kassadin en las que la podéis ver. Varias edades, el tema de la lágrima, el serafín y demás, ¿no? Digamos que al final se hace con tantísima recreación de mana y mana máximo. Que digamos que puedes abusar un poco más de estar tirando ultis casi de continuo, ¿no? Y con el máximo de acumulaciones metes unas hostias con la ulti flipante, ¿no? Que es encima del enemigo, pum, y ya le metes. Y lo bueno es eso, que se puede meter y salir a como le dé la puta gana. Así que sí, os aconsejo jugar Kassadin y más si no sabéis jugar mid o no sabéis con qué coño ir. Fif, Kassadin son campeones súper fáciles de usar. Luego vamos a ir con... Esta campeona sí que es verdad que estaba dudando en ponerla o no. Pero bueno, Katarina, ¿vale? Muchos me estáis diciendo ahora, bah, ¿por qué Katarina otra vez? No está tan rota, tal. Yo siempre he dicho que aún con el nerfeo que le hicieron sigue estando bastante rota. A mí me parece un campeón que está bastante roto. Sinceramente en el meta actual, lo único es que la gente no sabe usarlo. Una cosa es que esté rota y otra cosa es que la gente no sabe usarlo. Es una campeona y de todos los que he dicho, yo diría, me atrevería a decir que es la campeona más difícil con la que jugar. Y del siguiente que voy a decir también, ¿vale? Digamos que Katarina, de los cinco que os voy a decir, es el más difícil de usar. Katarina, digamos que pasa como con Yasuo. O eres bueno con Yasuo o no. O te vas a la mierda. Katarina pasa lo mismo. O eres muy buena con Katarina o no haces una mierda. Claro, en el ojo es como hierro, pues bueno. A lo mejor te crees bueno con Katarina y no es que seas bueno, sino que la gente es muy mala. Y como Katarina más o menos, con que sepas saltar con las dagas y la gente no esté atenta y demás, o no conozca a tu campeona, pues la revientas. Pero en un eno medianamente normal, ¿vale? Pongamos oro, por ejemplo, o plata, oro, más o menos. La gente ya sabe cómo funciona Katarina. Y es muy fácil hacerle counter, es muy fácil tocar en las pelotas, es muy fácil jugar un poco a la defensiva. Es muy fácil, porque la gente ya sabe cómo se maneja un poco. Pero una Katarina que sea verdaderamente buena, yo he visto hacerse pentakills ella sola, a lo mejor en un 2 contra 5 o 3 contra 5 y hacerse la penta ella sola. Y es decir, ole sus huevos. Y es eso, ¿vale? Es un personaje que no aguanta nada, pero hace muchísimo daño y tienes que estar muy atento al tema del CD, del cooldown de sus habilidades. Sobre todo el tema del salto. Entre las dagas que va tirando y los saltos hacia las dagas, es con ello con lo que puedes seguir saltando. Y sigue estirando dagas y toda esa mierda. Es un personaje que tiene muchísimo burst, tiene habilidades de daño en área, y eso ayuda bastante. E incluso el simple hecho de recoger una daga, hace como una especie de volteretilla, ¿no? Como una especie como de espiral, por así decirlo, y hace daño en área. Son gilipolleces que, bueno, quieras que no es como eso, hace daño en área y es muy bueno haciendo burst, busteando a alguien. Tú te metes a full, metes ahí mazo de hostias y te piras. Pero, ¿qué pasa? Que no es tan fácil como con Casasarín o con Fizz, que se ha apretado un botón y ya está. Con Kata, bueno, tienes que saber dónde caen las dagas, hacia dónde tirarlas también, saber hacia dónde va a caer tu Q, tirar buenas W para recogerlas otra vez. Son cosas a tener en cuenta, ¿no? Lo que le pasa a Katarina es que antes de meterte a por alguien tienes que pensar qué es lo que vas a hacer. O sea, si me voy a meter a full, dejo aquí una daga, me meto a full, hago todo y me puedo salir con la daga que he tirado. Digamos que tienes que analizar un poco más la situación. Por eso es mi Katarina, de los cinco que os voy a decir, es la más complicada. Pero es un personaje que os aconsejo aprender a usar porque es muy divertida, pasa como con Yasuo, ¿vale? Es de los personajes más divertidos para mí del juego. Y es la típica campeona de que cuando ya la sabes usar bien, nunca te aburre. Nunca te cansas porque es un personaje muy divertido de jugar, ¿vale? Y ahora vamos a ir con el último campeón, que ya os lo dije, los cinco junglas, ¿vale? Pero lo vuelvo a repetir y es Echo, ¿vale? Ahora mismo Echo está pegando bastante fuerte. Bueno, lleva varios parches pegando fuerte, pero sí que es verdad que en algún parche no lo ha añadido. Pero si no lo ha añadido en algún parche anterior, estaba entre el sexto o el séptimo, ¿vale? Ya sabéis que yo digo cinco campeones. Ahora mismo está la tier S en más y es un campeón que está bastante roto. Y ya no solo eso, sino que tiene mucho desliz, deslizamiento, tiene el tema del stun en área, tiene un escudo de la hostia, tiene una Q que ralentiza, tiene mucho CC por ello. Puede pokear bastante y eso que es un personaje a melee, ¿eh? Pero es un personaje a melee AP que hace daño AP y puede llegar a hacer daño a distancia. Corre mucho, digamos que jode bastante. Y luego tiene el tema de la ulti, es un puto canteo eso de ir atrás en el tiempo, es la hostia. Porque te metes a full, te dan mazo de hostias y mierdas y luego tiras la ulti y te vuelves. Y es como si no hubiera sucedido. Por eso mismo está tan roto, ¿no? Porque tiene mucho worstia. Imaginaos un personaje que te reviente tanto el orto en cero coma y que cuando te revienta el orto puede volver hacia atrás en el tiempo y vuelve, digamos, pues yo que sé, a lo mejor cuatro segundos antes, ¿no? A todo lo que ha pasado. A lo mejor si en cuatro segundos consigue meter de mazo de hostias, pum, le da la R y vuelve atrás. Es como... Por eso mismo está bastante roto, ¿vale? Es un personaje que, opino que en línea sí que es verdad, en early game quizá las pase un poco putas, quizás. Pero vamos, no es como Fid, Fid yo creo, o Kasadin sobre todo. Yo diría que las pasan peor en early game que Echo. Lo bueno de Echo es eso, ¿vale? No es difícil farmear con él. Tiene la Q a distancia y tal. Hace daño en área. Puedes incluso llegar a pokear con el propio Echo. Por eso mismo el early game de Kasadin y de Echo, pues bueno, son distintos al igual que el de Fid. Aunque sí que es verdad que Kasadin tiene la Q, pero bueno, tiene menos rango la Q. La Q tienes que cliquear encima del campeón o si no nos la tira. En cambio la Q de Echo la puedes tirar a la nada, ¿no? Si das bien, si no, pues te jodes. Pero eso que pasa es que con ello tiene un poco más de rango y bueno, puede pasar las menos putas en línea. Y luego es muy bueno haciendo Roan. Como os he dicho, eso de ir a otras líneas y ayudar en otras líneas. Y con esa ulti es perfecta, pues eso. Te metes debajo de la torre enemiga, revientas a los enemigos y te piras. Por eso mismo son pros, ¿vale? A tener en cuenta con este campeón. Bueno, no voy a comentar muchas más cosas porque ya ha hablado mucho de Kasadin, ya ha hablado mucho de Fid, ya ha hablado mucho de Echo. Y en sí de casi todos campeones menos de Vladimir, que sí que es verdad que es de las únicas veces que ha hablado de él. Como uno de los mejores 5 y ahora mismo pues sí. Parece ser que está la S más y está bastante roto. Sí que es verdad que de haber hecho una parte 2 mid del parte anterior, habría metido a Vladimir porque estaba escalando bastante fuerte. Estaba posicionándose bastante bien y lo habría sacado como a lo mejor octavo o noveno campeón, ¿vale? Pero el orden, no os estoy diciendo que el primero que he dicho esté más roto que el quinto, ¿vale? No tiene nada que ver. Son 5 campeones que están rotos ahora mismo, ¿vale? Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya rentado de algo. Ha sido todo un placer y ya sabéis que os agradece de corazón el tema de los likes, el apoyo que me estáis dando últimamente. Y déjame en los comentarios qué opináis vosotros sobre estos 5 mid que os he dicho. Y si queréis que haga una segunda parte, ¿vale? Porque lo más seguro es que la termine haciendo. Y os comentaré otros 5 mid que están muy rotos. Así que para los amantes de la línea mid o que solo jugáis mid, pues a lo mejor os viene bien. Así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente.